Pero me parece que se lleven las oficinas federales o algunas oficinas federales al Estado de Yucatán, me parece que es una ofensa, es una falta de respeto al pueblo campechano y espero que el pueblo campechano vea esto y cuando esté el presidente se lo reclamemos como debe de ser, desde antes hacer, hay que hacer un llamado, ya basta. Al final el centro de la península de Yucatán es Campeche, Yucatán siempre ha abusado de nosotros, siempre ha menospreciado al pueblo campechano y bueno, no debemos de permitirlo, yo sí hago un llamado, no nos dejemos, pero inclusive a veces para cosas de salud y para cosas de compras o netidades, va muchos campechanos a Mérida, yo trato de hacer lo menos posible para no dejarle mi dinero a los yucatecos, pero este anuncio del presidente ojalá y no lo haga porque es una ofensa grave.